En este caso se lo dejo a mi padre, pero si es la carrera de mi padre, es evidente que como en otras que también le pasaron, no es la mejor película de él. Pero ahí está, al fin y al cabo esto también, aunque es un cine de guerrilla absoluto, pues también está ahí, también tiene un mérito el poder conseguir que al final esto llegue a algún sitio, por lo menos a buen puerto, no sé si a bueno o malo, pero a puerto por lo menos. Y bueno, en el caso de, ya te digo que en el caso de mi padre, no es lo que yo recomendaría si se habla de él, pero bueno, ahí está. Al final quiso hacer una comedia y la hizo. Eso es lo que hay. Conocer a Paul, meterme de lleno en un mundo en el que yo había estado solamente del costado, había entrado de vez en cuando, había llevado tiempo, pero fue para mí un momento muy emotivo y sobre todo creo que aprendí muchísimo a la hora de volver a rehacer. Allí había hecho unas cuantas películas para Divisa, Home Video Entertainment Corporation Inc., pero esta fue que eran de hacer de cero la banda sonora, la banda sonora, la M&E, la música F, que eso y demás, pero era la primera española que hacía. Y para mí fue un momento, creo que fue de hacerme coincidir con gente del, es que llamarlo que es fanta-terror, esto no, no sé, como lo quiera llamar, fanta-comedia, fanta-cosa, y empezar a seguir trabajando y tener más amistad con Ángel Mora y con Antonio Mañones, para mí fue importante. Sobre todo Jacinto Molina, sin duda. Solo hay algo peor que una mala película, que es una película sin acabar. ¿Sin acabar? Sin acabar. Entonces, por respeto a todo el equipo, yo como productor ejecutivo representaba a treinta y tantas personas que trabajaron en la película, desde el primer al último, desde Pol al último en figurante, y como responsable de la producción, pues mi misión era que lo que decía Sergio, que el barco llegue al puerto, que llegue como sea, pero que llegue. Yo no podía saltar el barco y dejarlo hundirse porque era, bueno, en cierto modo, después de la muerte de Depol, pues yo era un poco, estaba Antonio, por supuesto, estaba Adán, etc., pero un poco responsable de que aquello, pues, en fin, llegara al puerto. Me hubiera gustado que hubiera llegado de otra manera, pero me he llegado a Lourdes. Y luego, pues, como apunta mi querida Ana Adán, pues también un sueño hecho realidad, ¿no? De hecho, puedo decir que he trabajado con dos de los directores que me marcaron de niño, de joven, que fue con Jesús Franco y con Juan, y eso, pues, me lo ya vale para siempre.